Mitzi Capriles y Joani Sánchez conversando. Mitzi para Chévere Punto Or Latinoamérica y en Venezuela. La gente está muy emocionada con todo lo que está pasando, pero tenemos solución pronta, rápida. Sí, la solución es dejar a las parlamentarias, vamos a ganar por paliza, vamos a hacer una nueva Venezuela muy pronto, próxima cada día más a recuperar la democracia. ¿Cómo está la edesma? Con mucho ánimo, con mucha fe, sin claudicar. Muchas gracias, Mitzi, un abrazo de Chévere y que todo salga bien para que en adelante las cosas vayan mejor para Venezuela. Gracias. Gracias.